Cuando sale el sol En concreto Aquel día que te vi No pude hablar Y al esconderse el sol No entendí Bailando Te encontré En la noche Tus ojos Fui y busqué Y los miré Pa' cuando te alcancé Me tropecé Señales No había más Me presenté Eh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!